Muy buenas tardes a todos los presentes, sean bienvenidos a este recinto legislativo, muy en especial, muy buenas tardes, señor fiscal, maestro Oscar Montes de Ocas, a usted bienvenido. Yo celebro este tipo de prácticas y felicito a la Comisión de Justicia de esta decimosexta legislatura por organizar este informe abierto, este informe público, este informe por primera vez en pleno. Bien, mis preguntas inician de esta manera. Desde el inicio de su gestión, usted ha manifestado la existencia de un rezago histórico. ¿Nos puede informar qué se ha hecho al respecto? Y abocándonos a la materia que en este momento ocupa y preocupa a la fracción, para el Partido Acción Nacional, todas las vidas cuentan. Sin embargo, dada la situación y el contexto en el que vivimos las mujeres, quisiera preguntarle. De las 16 carpetas de investigación por el tema de feminicidio, por el delito de feminicidio que escuchamos en su informe correspondiente al año 2019, ¿cuántos de estos han sido resueltos? ¿A cuántas personas se le han reparado los daños? El buen juez, por su caso inicia, la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, Feminicidios y demás delitos contra la mujer, dependiente de usted, se encarga de hacer las indagatorias correspondientes a efectos de abatir la incidencia delictiva de esta materia. Sin embargo, ¿qué puede usted decirle, señor fiscal, a las mujeres que sienten hoy por hoy que en la propia Fiscalía, su personal no está suficientemente sensibilizado en esta materia? Dos, ¿se han aplicado las sanciones correspondientes a aquellos funcionarios que desempeñan sus funciones sin perspectiva de género o que no desempeñan sus funciones con perspectiva de género? Preguntándole de manera más específica. Quisiera saber si la Fiscalía del Estado ha sancionado a algún servidor público que no haya tenido el trato adecuado para atender a mujeres víctimas de violencia. Hace un rato denunciábamos en pleno dos casos en los que nos parecía que la omisión de algunas autoridades había sido crucial para el desenlace de los mismos. Por ello, y encaminado a ello, van mis preguntas. En ese sentido, quisiera preguntarle y quisiera escuchar de voz del fiscal en este pleno, en esta máxima tribuna del Estado. Si está el Fiscal General del Estado de Quintana Roo comprometido con las mujeres víctimas de violencia en Quintana Roo. Quisiera saber si podemos tener la seguridad de que habrá justicia para Kimberly, para Ema y para todas las víctimas de Quintana Roo. Quisiera también exponer que el hecho de que estemos hoy aquí platicando abiertamente las fracciones, las diputadas y diputados con el señor fiscal, ante todos ustedes, pues no es meramente informativo. Si no se traduce en acciones, ninguna razón de ser tendría. Por ello, quisiera saber si la Fiscalía General del Estado tiene alguna recomendación específica para el legislativo. que no haya excusa para la procuración de justicia para las mujeres. Que no quede un recoveco legal para aplicar justicia a quien atente contra las mujeres en Quintana Roo. Por ello, hoy, abrimos también este micrófono para usted, para en este momento hacer compromisos legislativos, para hacer compromisos con las y los diputados de Quintana Roo, a fin de que no quede una más impune, a fin de que no solo erradiquemos la violencia, seamos precedente nacional para que estos casos no ocurran. Sabemos que en tema de feminicidios, aunque la tasa es alta para Quintana Roo, no encabezamos titulares nacionales. Sabemos que es una problemática que aqueja a todo el país. Pero no esperemos hacerlo. Tenemos que actuar ya. Queremos escuchar cómo trabajamos con usted, a fin de ser aliados y aliadas de las mujeres víctimas en Quintana Roo. Es cuanto y sea nuevamente bienvenido a este recinto legislativo. Con su permiso, señora diputada. Desde el inicio de la gestión, efectivamente se detectó un rezago histórico, del cual ya se ha informado. Se implementó un programa de abatimiento de rezago, mediante el cual se resolvieron 11.891 averiguaciones previas del sistema tradicional, y 8.068 carpetas de investigación del nuevo sistema, lo que equivale a un aumento del 511% respecto a las determinaciones del año anterior inmediato. Además, se contrató por honorarios a varios jóvenes, principalmente mujeres y hombres, quienes están llevando a cabo el inventario, el ordenamiento y la clasificación de estos expedientes, para que en su momento también los ministerios públicos emitan un dictamen técnico jurídico de cada una de las carpetas y poder darle su destino final de acuerdo a la ley de archivos. En eso estamos, transitamos en eso, quisiéramos tener mucho mayor avance, pero desde luego es un tema de recurso y de capital humano. En cuanto a la situación de feminicidios, efectivamente hubo 16 carpetas de investigación por el delito de feminicidio, de los cuales después de la investigación de la policía ministerial, así como de la intervención de los peritos y del Ministerio Público, se resolvieron 10 y se continúa con la investigación de otros feminicidios cometidos en otros años. Hasta el momento se han logrado resolver 4 del año de 2018 y 1 del 2016 en cuanto al rezago. También se han obtenido 5 sentencias condenatorias, 3 vinculaciones a proceso y están pendientes de cumplimentar 7 órdenes de aprehensión emitidas por los jueces de control. En cuanto a las acciones del personal, servidor público que no atienda la perspectiva de género, desde luego que nosotros estamos muy atentos a las quejas que se nos presenten, pero también la Fiscalía precisamente en esta semana anunció una línea telefónica en la cual a través del WhatsApp pueden denunciar cualquier irregularidad, no sólo del asunto de una desatención respecto a la perspectiva de género, sino de cualquier tema relacionado con la atención al público, con la tramitación de expedientes y desde luego con algún acto de corrupción. Esa línea la estamos difundiendo y en su momento también lo haremos aquí con ustedes, señora diputada. Estamos desde luego comprometidos con las mujeres víctimas de los hechos violentos que se generan en el Estado. Como ya lo mencioné, ahora a mi llegada se ha logrado que el gobierno del Estado nos done tres predios y con eso poder ampliar el Centro de Justicia para Mujeres en Benito Juárez y, como ya lo dije, obedecerá no sólo a estándares nacionales sino internacionales. Ya tenemos el proyecto, lo que nos hace falta ahora es el recurso, pero desde luego ya entramos en plática con la iniciativa privada. Quienes gustosos, ellos han celebrado varias reuniones con nosotros y han hecho un compromiso hasta el momento, pues no obligado, pero sí formal y decidido para que nos apoyen en la construcción de un centro de justicia que sea icónico en el país. También, como ya lo expresé, la diputada Lili Campos ha llevado a cabo las gestiones correspondientes para que en un tiempo no muy lejano ya se tenga un terreno en Playa del Carmen para poder también construir un centro de justicia para mujeres y esperamos que este sea un logro en este año y llevar a cabo su construcción también. La Fiscalía, desde luego, está preocupada y ocupada en los temas de violencia de mujeres. Hemos tratado de adquirir inmuebles para ampliar su capacidad de atención a todas las víctimas, que reúna los requisitos indispensables para que una víctima se sienta atendida. Se sienta empoderada y, desde luego, pueda romper ese vínculo de violencia que tantos años han sido víctimas. Esto es un tema de recursos porque tenemos un edificio en Cancún, Quintana Roo, que está suspendida su construcción por falta de recursos. Hubo un problema ahí en cuanto a los flujos de dinero de administraciones pasadas. Desde luego que, en cuanto nosotros logremos liberar, esperemos ya en estos meses, estamos por concluir la entrega de ese edificio a la Fiscalía. Y, desde luego, nosotros construir nuestras oficinas para efecto de ya asignar un área decorosa a la Fiscalía de Género, que es muy importante para nosotros. Como usted sabe, de acuerdo a los modelos de atención y a los estándares nacionales, la norma nos dicta que las Fiscalías solo deben de trabajar separadas del Centro de Justicia y en el Centro de Justicia solo debe de haber una guardia de ministerios públicos para atender las denuncias que en ese momento se presenten. Por eso es que la Fiscalía está separada del Centro de Justicia para Mujeres, porque así lo dicta la normativa. En cuanto a la justicia, a los expedientes que se tramitan en relación a Kimberly y a la niña de Isla Mujeres, desde luego que llevamos unos avances. Como ustedes saben, en el asunto de Kimberly ya hay una persona detenida, probablemente sea la autora intelectual y material. Y, desde luego, en el otro asunto ya llevamos unos avances que, desde luego, no podría explicarlos aquí por ser una información que debemos de guardar con sigilo. Sería todo, señora diputada, y estoy a sus órdenes.